Hola, soy Susana Rodríguez, psicóloga de INSER. Bienvenidos a Tiempos de Esperanza. En esta oportunidad traigo un libro muy especial, una historia donde vamos a conocer la vida de Clara y descubrir cuán importante es saber cómo fueron sus padres unidos, persistentes y valientes cuando desearon tener un hijo. Para realizar ese deseo tuvieron que contar con el apoyo de la medicina de reproducción asistida y con la ayuda de una persona. ¿Quién será esta persona? Gracias a la solidaridad del equipo de la clínica de reproducción asistida y la generosidad de la donante, el sueño de formar una familia fue realizado. Este tesoro es gracias a una persona muy querida por INSER, a Elena Prado López. Elena es psicóloga que acompaña procesos de reproducción humana y haciendo mucho énfasis en la diversidad familiar. Conozcamos entonces la historia de Clara aclarando un secreto de familia. Mi historia. Hola chicos, mi nombre es Clara. Tengo cinco años y les voy a contar una historia muy divertida. Todo empezó el día que yo le insistía mucho a mi mamá que me diera un hermano o una hermana. No me importaba que fuera nene o nena. Lo que yo quería en serio era tener con quién jugar en casa. Siempre que le insistía mi mamá decía que yo ya tenía muchos primos y que siempre jugaba con ellos. ¿Qué más quería? A mí no me gustaba esa respuesta. Me parecía que mi mamá quería terminar de una vez con mi insistencia. Entonces yo no decía nada. ¿Qué iba a hacer? La familia de la hermana de mi mamá, la tía Lucía, no lo van a creer. Tenía cinco hijos. A mí me gustaba ir a jugar a la casa de mis primos y ellos también estaban siempre en mi casa. Era un buen lío y muy liado. Pero yo me preguntaba por qué en la casa de la tía Lucía había tantos niños y aquí en la casa yo era la única hija. Es que no me entendían. Era tan difícil entender. Me gustaba mucho mi cuarto, mis muñecas Mec y Lili, pero me hacía mucha falta tener a alguien genial para jugar. Alguien distinto de las personas que yo conocía. Un niño o una niña que viviera en mi casa y que no se fuera después de jugar. Un día que llovía mucho yo estaba medio triste. En nuestra sala de estar donde había una televisión muy grande. Yo me sentía sola, parada en un rincón, sin decir nada, solo, pensando, 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 queriendo preguntarle a mi mamá y a mi papá que estaban allí horas quietos leyendo, pero tenía miedo de que también leyeran mis pensamientos y entonces me daban cada vez más ganas de preguntar. No me podía sacar esas cosas de la cabeza. ¿Y saben otra cosa? Mis papás siempre conversaban todo conmigo y me sacaban de dudas. Entonces, ¿por qué no preguntar? ¿Por qué yo estaba tardando tanto en hacer una preguntita nada más? Clara la preguntona. Era verdad. Clara vivía haciendo preguntas a los papás cuando estaban juntos. Ella siempre fue súper curiosa. Ustedes enseguida van a entender lo que yo estoy diciendo. Esperen que les cuente toda la historia. Los papás siempre respondían lo que Clara preguntaba. Sabían responder todas las preguntas. No solo son los chicos los que no saben todo, los adultos tampoco. Uno no puede saber todo. ¿Y qué tiene de malo no saber todo? Es más, incluso puede ser bueno. Así la gente siempre tiene algo nuevo para aprender y la vida no se vuelve tan aburrida. Clara contando su historia. Yo ya había notado que los adultos a veces respondían y otras no sabían ni cómo responder. Hasta mi maestra decía que no sabía. Hablando en serio, creo que a veces mis papás se embrollaban o se confundían todos cuando yo les preguntaba por qué no tenía hermanos. parecía como si ellos me contaran solo la mitad de lo que había pasado. Ya me enteraré de la historia completa. Un día por la tarde que ya se estaba poniendo oscuro, mi mamá muy contenta me contaba una historia muy linda de una familia que tenía 10 hijos. A mí me parecía increíble que esa familia tuviera tantos hijos. Todavía más que la tía Lucía que tenía 6 y ya me parecía un montón. Y como yo soy muy curiosa y me gusta saber las cosas y me doy cuenta enseguida cuando me cuentan algo por la mitad, pregunté por milésima vez ¿por qué nuestra familia solo tiene una hija? Clara contando su historia. A veces una tiene que preguntar y preguntar a los adultos hasta que respondan. Al final muchas veces ellos pueden saber más que nosotros los niños, solo que a veces nosotros sabemos más que ellos. Hay momentos en los que los adultos saben pero hay otros chicos en los que no deben saber nada o creen que es difícil responderle a los chicos. Y como yo no sabía por qué nuestra familia solo tenía una hija, yo precisamente estaba empecinada con eso en mi cabeza. Los que me podían contar el porqué eran mis papás y yo estaba segura que ellos sabían. Entonces esa noche les pregunté de nuevo. Al final el tiempo pasaba y esa pregunta no salía de mi cabeza. Palabra va, palabra viene y yo aún no tenía mi respuesta. Insistí y mi voz salió bien alto. Mi mamá empezó a acomodar los almohadones, mi papá se levantó a buscar un vaso de agua. Después de volver de la cocina tomó el agua bien despacito, se paseaba de un lado a otro y cambiaba de tema. ¿Quién sabe si no estaría preocupado por algo? Fue cuando él miró a mi mamá por encima de mi cabeza. Pasó un tiempito antes de que mi mamá empezara a contar. Me parece que no le estaba haciendo muy fácil y como era de esperar, se sentó en la silla donde siempre se sentaba cuando la conversación era seria y yo en ese momento estaba abrazada a mi papá, escuchando. Cuando los papás le cuentan a Clara la historia que ella tanto preguntaba. Clara, voy a contarte tu historia, me dijo mi mamá. ¿Sabes, Clara? Empezó a contarme mi mamá. Tu papá y yo queríamos mucho tener un hijo. Hace tres años que estábamos casados y ansiosos por cuidar y jugar con nuestro bebé. Esperamos, esperamos y no podíamos tener a nuestro hijo. El tiempo seguía pasando. Después de cuatro años decidimos ir al médico que entiende por qué los bebés a veces tardan en nacer. El médico, después de hacer algunos exámenes en el cuerpo de mamá y en el de papá, vio que había un problema en el cuerpo de mami que hacía difícil tener hijos. Pero él nos dijo que nos iba a ayudar a tener nuestro bebé a nuestro hijo. Sería un cuidado especial, un tratamiento. Y nosotros dos, papá y mamá, junto con el doctor, necesitaríamos estar muy presentes de ese cuidado. Había una esperanza ahora. Esa noticia fue un alivio y cómo íbamos a resolver ese problema, cómo superar todo eso. Paso a paso, tú sabes cómo los bebés comienzan a existir. Algunas plantas nacen de una semilla. Bueno, los bebés comienzan a existir a partir de unas semillitas llamadas óvulos de una mujer y de unas semillitas llamadas espermatozoides de un hombre. Esas semillas, mejor dicho, esas células precisan juntarse en un lugar especializado llamado el laboratorio de las clínicas. Entonces los médicos de ese laboratorio ayudan a los papás que no pueden tener hijos. En nuestro caso, hijita, mami no podía producir esas semillitas. Entonces yo tenía que pedirle a otra mujer que llevara las semillitas que se llaman óvulos al laboratorio. Necesitábamos de una ayuda para poder hacer lo que mi cuerpo no podía hacer solo. Por eso tuvimos que pedir la semillita, el óvulo, a otra mujer. Nosotros llamamos donantes a esas mujeres buenas que ayudan a otras mujeres a tener a sus bebés. Así podríamos juntar este óvulo con la semillita espermatozoide de tu papá en el laboratorio. Después, las semillitas que estuvieron juntas en el laboratorio de la clínica fueron colocadas en mi cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque precisamente de un lugarcito especial para crecer en el lugarcito de mi cuerpo que se llama útero, tú estuviste guardadita, bien alimentada hasta nacer. Estábamos muy felices que tú, Clara, estabas creciendo dentro de mi barriga y que en poco tiempo llegaría el día en que te tendríamos en brazos y le mostraríamos nuestro bebé a todo el mundo. Nuestro sueño era darte mucho amor. Nos quedamos abrazados, soñando, pensando cómo serías. ¿Tú ya has notado que las familias son diferentes? He aprendido muchas cosas nuevas y buenísimas. En algunas familias, los hijos tienen papá y mamá. Son otras familias. En otras, tienen dos mamás o incluso tienen dos papás. Y otras hasta tienen solo una mamá o un papá. Algunas familias tienen uno, dos hijos, otras tienen tres, cuatro hijos o más todavía. Algunas mellizas, otras trillizos. Hay familias como las de la tía Lucía que tienen el papá, la mamá y los hijos y que no necesitaron pedirle ayuda al médico para tener a los niños. Hay otras, como la mía, por ejemplo, que necesitaron pedirle ayuda a una donante para que los papás pudieran tener un hijo. Y hay hasta otras familias que tuvieron que pedir ayuda más de una vez a los donantes. Un día, si quieres, pregúntale a los adultos que viven contigo cuál es la historia de tu familia. Puede ser una historia que tú aún no conoces. ¿Quién sabe? Yo querría que todos los niños tuvieran la oportunidad que yo tuve de conocer su historia. A mí me gustó mucho conocer la mía. Me sentí más tranquila y paré de pedirle todo el tiempo a mi mamá y mi papá un hermano o una hermana. A veces queremos una cosa con muchas ganas, pero no tenemos idea de toda la historia que hay por detrás. Cada vez estoy más segura de lo bueno que es preguntar, conversar, oír para aclarar. Es una palabra nueva que también aprendí y todo tiene que ver mucho con mi nombre, Clara. Estoy feliz por formar parte de esta familia. Menos mal que mis papás le pidieron ayuda a la donante. Sin ella no estaríamos juntos. Yo no estaría aquí y no tendría esta historia para contarles. Mis papás me revelaron un secreto. Ahora ustedes ya deben haberse dado cuenta. Estoy entendiendo por qué tardaron en responder mi pregunta de querer tener un hermano. Cuando tenemos un secreto, contarlo no es nada fácil. Y ahora en nuestra familia no tenemos más secretos. Qué bueno fue saber. Bueno, y con esta hermosa historia honramos a las familias diversas que construyen esos sueños en una sociedad incluyente, abierta, donde todos tenemos oportunidades. Muchísimas, muchísimas gracias, Elena, por hacer de esta versión tan bonita de familia incluyente una historia llamada Clara aclarando un secreto de familia. Y para ustedes, hasta una próxima oportunidad. Un abrazo enorme con todo mi corazón. Gracias. Gracias. Gracias.